Decidese al ataque Ivan Rakitic, laisser el ataque Valón para Sergio Roberto. ¡Suare! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol! Mas acaba de salvar Los Puebles todavía, la segunda piscion con Messi dentro del área Deja para Suárez, valor del Pau Pero no lo pueda ver Ha arrematado a Paulinho, ha arrematado a Paulinho pero el gol ha sido anulado, que acción más loca, tarjeta roja, para Carvajal el penalti la liga en juego, ahí va, Leo Messi, gol, gol de Leo, 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 Leo como Leo Messi entrando, dejando ese balón, para la llegada de Anés Vidal y el gol, 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 gol gol, gol, gol gol